Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor Elías Canetti escribió, Odio los juicios que solo aplastan y no transforman. Últimamente, y usted lo sabe muy bien, los jueces y los juicios se han convertido en protagonistas de nuestra vida diaria. Los fierros oxidados de la gran maquinaria llamada justicia han vuelto a chirriar. Narcotraficantes, expresidentes, funcionarios públicos y actores políticos sometidos a procesos judiciales son ya el pan de cada día en nuestra vida. Los romanos definían un juicio como la legítima controversia de una causa ante y por el juez competente, o sea, la legítima discusión de un negocio entre actor y reo, ante el juez competente que la dirime y determina con su decisión o sentencia definitiva. En muchas ocasiones, lo que consideramos justicia es una injusticia cometida a nuestro favor, como dijo el francés Reveillère. El astrónomo Galileo Galilei tuvo una idea que le ganó el descrédito general. Se le juzgó en un tribunal inquisitorial y se le declaró culpable de herejía y se le condenó a prisión perpetua. Y sin embargo, se mueve, dijo el viejo astrónomo ante el jurado. Este es probablemente el juicio más famoso de la historia antigua. La justicia y sus herramientas cambian con los tiempos. En la historia reciente, los 13 procesos judiciales a cargos militares alemanes que se llevaron a cabo en el Palacio de Justicia de Nuremberg entre 1945 y 1949 fueron el centro del juicio moderno de mayor importancia y precedente histórico en la justicia internacional en casos de genocidio. Hitler escapó de ellos con una pistola Luger apuntada a su sien. Hoy vamos a hablar de algunos de los grandes juicios que llegaron a la literatura o que fueron concebidos por sus autores. Cuando toda la fuerza de los Estados se concentra en una sola causa y la espada de la justicia mellada e implacable se blande sobre una persona las conciencias se remueven, las opiniones se dividen y alguien paga el precio por mentir, por robar, por matar. Como dijo Víctor Hugo, ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Obio y Cazares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Le cuento esto. Como usted bien sabe, el juicio a Genaro García Luna dio para todo. Herramienta política, llave de tuercas para culpar al neoliberalismo, sedazo de narcotráfico en México, desvelo de la corrupción, sello de agua del robo, marca indeleble del asesinato, lluvia de billetes verdes. Los testigos, una caterva dispuesta a cualquier maldad con tal de salvar el pellejo. Esto no quiere decir que García Luna sea una víctima, probablemente todo lo contrario, pero las pruebas brillaron por su ausencia. Solo había testimonios. El exsecretario de Seguridad, Felipe Calderón, fue condenado por pruebas testimoniales. Yo lo vi, yo llevaba la maleta, me dijo que lo recibía, dijo que le pagó. Todo esto dicho por torturadores y asesinos. Así es la cosa, ni hablar. En una nota del periódico El País sobre el juicio de Genaro García Luna, firmada por Elías Camaghi, el reportero cuenta que las luces de la Corte del Distrito Este de Nueva York se apagaron a petición de los fiscales. Harold Proveda, alias El Conejo, reconoció en las sombras proyectadas por el aparato que reconstruía su propia casa. Un palacete al sur de la Ciudad de México le costó casi 7 millones de dólares. Solo en esa residencia había leones, otros grandes felinos, un chimpancé, aves exóticas y un gato persa. Estos testigos, si dicen la verdad, lo dudan. Cuenta Camaghi que El Conejo mandó matar al amante de su esposa y detalla cómo sus jefes querían hacer lo mismo con García Luna. El Conejo lloró. Los asesinos también tienen corazón. Durante su carrera delictiva, El Conejo testigo protegido ganó 300 o 400 millones de dólares. Otro de los angelitos que trae el reportaje de Camaghi y testigo espectacular de la fiscalía es Villarreal Parragán, quien afirma que pagó 3 millones de dólares para reunirse con García Luna en Guadalajara. Así son las cosas. Recordemos lo que dijo Rousseau, las injurias son las razones de los que tienen culpa. Entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946, un total de 24 jerarcas nazis comparecieron ante el tribunal aliado, que los juzgó y condenó por los crímenes cometidos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Entre los acusados hubo algunas ausencias notorias. Joseph Goebbels, el terrible jefe de propaganda nazi, se suicidó unos días antes de la rendición de Alemania junto a su esposa y sus seis hijos. Heinrich Himmler, el siniestro jefe de la Gestapo, que también se suicidó al momento de su detención. Robert Ley, jefe del Frente Alemán de Trabajo, se colgó estando detenido. Martin Bormann, secretario personal de Adolf Hitler, desapareció de forma misteriosa y, por supuesto, el protagonista principal, el mismísimo Adolf Hitler, que también se suicidó junto a su esposa Eva Braun. Entre los asistentes a dicho juicio, conocido popularmente como el juicio de Nuremberg, estaba la escritora argentina Victoria Ocampo, única mujer y única persona latinoamericana presente en aquel proceso. Invitada por el British Council, Ocampo no publicó en la prensa ninguna de sus impresiones sobre los juicios. La directora de Sur, de la revista Sur, se dedicó en cambio a escribir largas cartas a sus hermanas y amigos. En una de las cartas, Ocampo menciona, Por primera vez en mi vida, mis ojos tocan esos célebres rostros alemanes en carne y hueso, pero siempre vuelven a los cuatro primeros sentados en el extremo del banco que queda a mi lado. Göring, Hesse, Keitel, Ribbentrop. Sobre todo el primero, diría Herman, casi sin alzar la voz, y él me oiría, pálido, sin rastros de agitación, con un uniforme que corresponde a una pasada corpulencia y privado de los habituales esplendores. Descubro ironía en su rostro y actitud. Si muevo un poco los prismáticos, encuentro a Hesse. Me recuerda a los monitos que en los días de invierno se acurrucan desamparados junto a los barrotes de la jaula. Más allá, Keitel, por el contrario, muy despierto, muy alerta. Su rostro es duro, descarnado, firme, mirando al lamentable Ribbentrop. Me pregunto qué oficio era el suyo. Tras la publicación de las impresiones de Ocampo sobre el juicio de Nuremberg, algunos comentadores repararon sobre el tono. Algunos de los detalles recuperados por la escritora podían parecer frívolos respecto a la gravedad del caso. No obstante, en muchos de los fragmentos, Victoria Ocampo deja muy claro su entendimiento sobre las atrocidades cometidas por los nazis. En otro de los fragmentos de aquella correspondencia, Ocampo escribió 60.000 cadáveres yacían aún bajo las ruinas y los sobrevivientes, alojados en los sótanos, parecían arrojármelos en el camino. Comprendí en Nuremberg lo que es vivir en un país de vencidos que fermentan los rencores. Solo los vencedores pueden hacerse gloria de una ruina. Entre los vencidos, ruina es sinónimo de humillación. En la novela monumental Los Miserables, Víctor Hugo centra en el juicio contra Jean Valjean sus consideraciones sobre el sistema penal francés. Político, orador y novelista, Hugo dedicó su vida a pensar sobre las grandes construcciones sociales que contienen y dan forma a la naturaleza humana. La historia es conocida. Valjean roba un mendrugo de pan para alimentar a sus hermanos y es aprendido por las fuerzas del orden, juzgado y condenado a ocho años de prisión por robarse un pan. Esta condena se alarga en varias ocasiones por sus intentos de fuga hasta que el reo logra su escape y comienza uno de los viajes literarios más fascinantes que ha más escrito. Los Miserables se publicó por primera vez en 1862, cuando Hugo había pulido cada pasaje y cada argumento con el empeño de una vida. Pero ya desde la década de los 20 del siglo francés por excelencia, Víctor Hugo había mostrado un profundo interés por la justicia y lo había hecho tema central de su obra. Durante la Revolución de 1789, el médico y político Josep Ignace Guillotin, invocando la razón y la ciencia, propuso ante la Asamblea Constituyente la necesidad de crear una máquina que suprimiera los sufrimientos físicos de los reos condenados a muerte y que humanizara, imagine usted, las ejecuciones. Así, de acuerdo con el principio de igualdad revolucionaria, la máquina en cuestión se instituía como forma única de ejecución, acabando así con las diferencias hasta entonces vigentes, la horca para el pueblo llano, la decapitación con hacha para la aristocracia. Cuando se creó, el pueblo francés la llamó rápidamente Guillotina, muy a pesar de sus promotores que no de su inventor, el doctor Guillotin. Cuando era apenas un niño, Víctor Hugo presenció una ejecución. La impresión que le generó, la cabeza decapitada golpeando con un sonido sordo al fondo de una cesta, lo marcó para siempre. Las ejecuciones se realizaban siempre a la luz del día para que sirvieran como ejemplo. El reo era conducido desde su celda al lugar de la ejecución en una carreta. Una multitud lo acompañaba durante todo el trayecto. Cada ejecución era un auténtico espectáculo público que se anunciaba con carteles callejeros y a través de los gritos de los pregoneros. El oficio de verdugo era un cargo fijo y hereditario, lo que convertía a estos funcionarios en personas populares. Pena de muerte, cárceles inhumanas, desigualdad, miseria, injusticia social. Eran las lacras que creaba la sociedad que empezaba en aquel entonces, la sociedad del siglo XIX y que continuaron por mucho tiempo. Víctor Hugo las combatió durante toda su vida. Si usted no ha leído Los Miserables, es afortunado. Podrá leer una de las grandes novelas del realismo francés y yo diría una de las novelas jamás escritas. El 7 de febrero de 1829 se publicó El último día de un condenado a muerte como obra anónima. Un artificio literario de Víctor Hugo al servicio de la tremenda ficción narrativa que entregaba. El supuesto hallazgo de unas hojas en las cuales un condenado a muerte relata sus últimas obras. Hemos traído a esta sección el inicio de esta novela abolicionista en la que Hugo demostró con 27 años sus más fervientes convicciones. Yo tengo aquí esta edición que usted puede conseguir. Está publicada en ACAL. El último día de un condenado a muerte de Víctor Hugo. Escuche usted el inicio. Condenado a muerte. Hace cinco semanas que vivo con este pensamiento. Siempre a solas con él. Siempre helado por su presencia. Siempre doblegado bajo su peso. En otro tiempo, porque ya me parece que más que semanas, hace años, yo era un hombre como otro cualquiera. Cada día, cada hora y cada minuto me traían sus ideas. Mi espíritu joven y rico estaba lleno de fantasías y me divertía representándolas una tras otra, sin orden y sin fin. Bordando así con infinitos arabescos la ruda y endeble tela de la vida. Veía muchachas jóvenes, veía muchachas jóvenes, espléndidas capas de obispo, batallas ganadas, teatros llenos de luz y de bullicio. Y luego, de nuevo muchachas jóvenes y lánguidos paseos nocturnos bajo los grandes brazos de los castaños. Siempre era fiesta en mi imaginación. Podía pensar en lo que quisiera. Era libre. Ahora estoy preso. Mi cuerpo está encadenado en un calabozo. Mi mente, encarcelada en una idea. En una horrible idea. En una sangrienta e implacable idea. Solo tengo un pensamiento, una convicción, una certidumbre. Estoy condenado a muerte. Haga lo que haga, aquí está siempre este pensamiento infernal. Lo llevo en mi costado como un espectro de plomo solo y celoso que me ahuyenta cualquier distracción, mirándome, pobre de mí, cara a cara, y zarandeándome con sus heladas manos cuando quiero desviar la vista o cerrar los ojos. Donde quiera que mi mente intente huir, allí se cuela él adoptando cualquier forma. Se mezcla como un estribillo horrible con cada cosa que me dicen. Se agarra conmigo a los horrorosos barrotes de mi calabozo. Me obsesiona cuando estoy despierto. Espía mi convulso descanso. Y se me aparecen sueños bajo la forma de un cuchillo. De la mesa de novedades. Mire usted, Anagrama Crónicas nos ha enviado este libro de Mariana Enríquez. O Enríquez, porque no trae acento. El otro lado, Relatos, Fetichismos, Confesiones, edición de Leila Guerriero. Este libro contiene una parte del trabajo periodístico de esta escritora que ha resultado ser una revelación en los últimos años. La crítica ha estado de acuerdo en mencionarla como una de las grandes prosas que se han escrito recientemente. Encontramos en estas páginas, dicen los editores, desde una entrevista delirante con el legendario Charlie García, hasta un texto sobre la fijación de los viandantes bonaerenses con el escote del autor. Algunas piezas personales sobre sus inicios como escritora, la primera vez que la llaman señora, la decisión de no ser madre o la fascinación por el erotismo homosexual, conviven con espléndidos relatos de escritores como Bram Stockey, Mary Shelley, Lovecraft, Bradbury, Richard Matheson o Nell Cayman. Mariana Enríquez, el otro lado, Anagrama, Crónicas. Libros del Asteroide, esta editorial que ya circula en México y que tiene ya entre sus libros algunos muy notables. Estoy leyendo este, mire, voy aquí, voy a la mitad. Jacobo Vergareche, Los días perfectos. Es una muy buena novela, epistolar. Le cuento solamente esto. Un hombre que nace en Londres, pero que es español, y una mexicana se encuentran en un simposio, en un congreso, se gustan y empiezan a salir juntos. Se ven una vez cada año durante cuatro años. Es una novela epistolar. El autor, mientras tanto, hace una investigación de la correspondencia de William Faulkner con su amante Melta. Los dos personajes de este libro son casados. Está bueno. Te lo recomiendo muchísimo. Etel Krause ha vuelto a publicar, ahora Samovar, en la editorial Alfa Guara. Hace ya muchos libros que Etel Krause es una de nuestras escritoras más importantes. De pronto un día alguien llega a comer. Tatiana ha hecho un pacto bajo las cacarandas con su abuela. Una historia está esperando. El viejo Samovar oxidado, perdido en el tiempo, se enciende. La estufa crepita. El aire entra con un vendaval de naufragios y polvaredas, chales bordados, tardes, furias, siestas y criminales de amores duplicados en el tiempo que resucitan. Etel Krause, Samovar, publicado por Alfaguara. De la mesa de novedades. Un sector de la prensa, especialmente el nacional, estuvo en su contra. Pero Excelsior defendía a su reina de belleza y la opinión pública tomó partido por la mujer cuya fotografía ocupaba la primera plana de los periódicos. Vestida de negro, la blancura del rostro hacía un contraste onírico que acentuaban la oscura mirada abismal y las profundas ojeras. El proceso sacudió al país. La sala de jurados de la cárcel de Belén fue insuficiente para la cantidad de público que quería estar allí, presenciar el enjuiciamiento de la Venus mexicana, del ángel caído, de la viuda negra, de la primera Miss México de la historia. Medio millón de oyentes siguió por la radio los pormenores del juicio. Se colocaron transmisores en la calle de Humboldt y en Avenida Juárez para que los transeúntes lo escucharan. La gente se arremolinaba en esos puntos. Vendedores de tortas, refrescos, helados, muéganos, chicles y chocolates acudían a ofrecer sus productos. Así cuenta Luis de la Barreda la expectación que causó el juicio contra María Teresa Landa por asesinar de varios tiros a su esposo. Héctor de Mauleón entregó en 1997 una gran crónica al respecto en su libro La Perfecta Espiral, publicado en Ediciones Cal y Arena. Clásicos sin lágrimas. Así le llamamos en este breve episodio a aquellos libros que todavía tienen mucho que decirnos y que puedan leerse sin sufrir, sin sufrir de más. Dostoyevsky, yo diría que Crimen y Castigo es una novela que usted va a leer con gran placer, con intensidad, buscando en el rumor de sus misterios una verdad de la condición humana. Si la encuentra, cómprela. Crimen y Castigo. 1866-1867. Pero es una novela que pudo haber sido escrita ayer. Clásicos sin lágrimas. En diciembre de 1849, Dostoyevsky tenía 28 años y se encontraba detenido y condenado a muerte por haber participado en una conspiración terrorista. El día 21 de aquel mes, el joven Dostoyevsky fue conducido junto con los demás conjurados, justo al lugar de la ejecución. Allí se les colocó una capucha. Fueron atados a postes y colocados frente al pelotón de fusilamiento. Un instante antes de la orden de que dispararan, un emisario del zar llegó a notificar el indulto. El indulto fue relativo. Dostoyevsky cumplió cuatro años de trabajos forzados en Siberia. Sobre esta anécdota, el escritor francés Emmanuel Carrère menciona que el detalle sublime de esta historia es que, por azar o por sadismo, el emisario encargado de leer la carta del indulto era un general tartamudo. En distintos momentos de su obra literaria, Carrère ha mostrado un particular interés por las historias de condenas, juicios y culpables. Destaca en este aspecto el libro El adversario. Una novela sobre el caso de Jean-Claude Romain. Un hombre que fingió durante años ser médico y que al final asesinó a sus familiares más cercanos. No le digo mucho más para no venderle toda la trama. Recientemente, el propio Carrère realizó un seguimiento periodístico por encargo del periódico L'Observateur. Al juicio a los detenidos por la masacre terrorista ocurrida en el año de 2015 en el club nocturno Bataclan, seguramente usted lo recuerda, y en las inmediaciones del Stade de France. En su primera crónica, Carrère apunta. Escuche. De los 20 acusados del juicio comparecen 14 y 11 están en el banquillo. Parece algo complicado. Pero he pasado el verano desmenuzando el documento llamado auto de procesamiento que resume en 378 páginas un sumario de 542 fotos. En ese expediente, dice que los nueve miembros del comando mataron a 130 personas aquella noche. El juicio comenzó el 8 de septiembre del 2021 y terminó el 29 de junio del 2022. En el proceso testificaron más de 400 sobrevivientes y familiares de las víctimas. Gracias a los testimonios del juicio, el relato de aquella infausta noche pudo darse a conocer con detalle. Las crónicas de Carrère sobre este juicio fueron compiladas en el libro titulado B13, Crónica Judicial, publicado en español por la editorial Anagrama. De Carrère hay varios y muchos libros. Yo traigo aquí este en especial, publicado por Anagrama. Contiene tres. El adversario, una novela rusa y dos vidas ajenas. Un gran escritor. Emanuel Carrère. Como suele decirse, orden en la sala. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. El jurado está compuesto por 12 personas elegidas para decidir quién tiene el mejor abogado, Robert Frost. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gai y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.